Amigas, amigos, ¿cómo están? Soy su amigo el Doc Isra Con la alegría, con la bendición de saludarlas De saludarlos, perdón ahí si golpeé el micrófono Un tanto brusco Es la alegría que nos da Estar con ustedes en este tema Muchísimas gracias a mis hermanos De Infometrópolis que nos prestan aquí Bueno, pues ya es más que nada nuestra casa Suscríbanse por favor A la página de Facebook Infometrópolis Las noticias nacionales, internacionales Deportivas, chismes De todo, van a encontrar ahí artistas Y toda la onda van a entrar ahí Saludo con mucho precio a mi hermano Roberto Arellano Díaz Doctora Roberto Arellano Díaz que está aquí con nosotros Apoyándonos Y con mucha alegría Vamos a hablar Ya hemos hablado Del dictamen ST3 Pero lo vamos a ver Desde otro entorno Si ya viste el de ST4 Es un entorno parecido Donde Cuál es el fundamento Para que paguen Lo que nos dicen Los, el primo del amigo Los muchólogos Los todólogos Que ley 97 Que ley 73 Que dame una lana Y yo te arreglo Y que esto que el otro Pinche guala de rateros Vamos a ver Disculpen Ya me conocen Como soy Y estamos enojados Ahí por unas personas Que les hicieron un fraude Ya estamos identificados Ya mi hermano Roberto Está identificando ahí Con la fiscalía Y estamos trabajando en eso La temporalidad Del expediente ST3 Y el expediente Como se debe de forma Para empezar El expediente ST3 Es un expediente El dictamen ST3 Es el dictamen Que se produce De una secuela Que viene tanto De la enfermedad ST9 Enfermedad laboral De un trabajador Que ha hecho Una función Si Y que se perjudica Sus articulaciones Sus manos Sus codos Sus hombros Columna Rodillas Si Y con el tiempo Se estudia Y se califica Una enfermedad De trabajo Llamada ST9 Perdón La otra vía Para llegar Al ST3 Pues ya la conocemos El famoso ST7 Riesgo De trabajo Que en sus tres modalidades El riesgo De trabajo En el lugar Riesgo De trabajo En trayecto Riesgo De trabajo En comisión Ok ¿Cómo vamos A formular Nosotros El expediente Porque me dicen Oye Isra Pues es que no me pela Nadie me dice nada Me dan Me dan incapacidades Y ya no te voy a dar Incapacidad Hasta que te vayas A salud del trabajo Y tengo 250 días Y nadie me ha visto La rodilla De la caída De la moto Me lesioné El manguito rotador Tengo 150 días Ya no me dieron Incapacidad En traumatología Me mandan A salud del trabajo Y salud del trabajo Tiene citas Hace dos meses ¿Quién me va a pagar eso? ¿Qué voy a comer En 60 días? ¿Qué voy a hacer En 60 días? Ok Vámonos por partes Tranquilidad Vamos a conformar El expediente Para el Instituto Mexicano En el Seguro Social Los documentos oficiales Es La nuestra credencial INE Es pedida Por el Instituto Nacional Electoral Perdón El pasaporte O bien La credencial ADEINS Que el Instituto Dio hace unos 8 o 10 años Que pocas personas No la tienen Pero la hay Comprobante de domicilio Vigente No mayor a 3 meses Acta de nacimiento Vigente No mayor a 3 meses El carnet de citas Donde viene Nuestra fotografía La primera incapacidad Que nos dieron Amigas Amigos El CUR El ST7 Calificado Lógicamente Si vamos a reclamar Una ST3 Pues tiene que ser El ST7 Calificado Ya sea en trayecto En comisión O en Sí de trabajo Y o El ST9 Si presentamos El ST7 En trayecto Vamos a ocupar Ahí el croquis O mapa Como muchas personas Lo 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 conocemos Yo siempre les digo Que lo bajen de google Y simplemente Con un plurión Plumón Subrayen la ruta Y el percance Y algún documento De la autoridad Tránsito municipal Policía municipal Policía estatal Guardia nacional Nuestro heroico Ejército nacional Si fue en carretera Estaban auxiliando Mucho en carretera Cruz roja Protección civil Algo Sí Algún documento Que ampare Esa situación O hasta El arreglo Que hubo Entre las dos partes Porque si fue un choque El arreglo No Ah yo pago mi golpe Tú pagas tu golpe O Hemos visto Algunas situaciones No es oficial Ojo Hasta el documento Del seguro médico privado Si Del auto Del choque No es oficial Pero lo pueden presentar Ya le pueden decir A su asegurador A su agente Que les ayude Con los señores Del tránsito De tránsito municipal Tránsito estatal Quienes muy amablemente Les van a Les van a apoyar ¿No? O incluso Hemos tenido casos Que hasta Sindicatura municipal Se ha metido ahí Ok Los estudios De gabinete Que ya Hemos platicado Que son Resonancia Tomografía Radiografía Y todo lo que nos Hicieron Si fue un traumatismo Cranecefálico Tuvimos que tener Una tomografía Una resonancia Una circunstancia De ese tipo ¿Sí? Nuestra Radiografía De tórax De lo que nos Hayamos Lesionado ¿Sí? Entonces Ya posterior a esto Y que nos haya valorado El médico El 80% De los ST3 Son de Traumatología Y ortopedia Los demás Pues sí Otras especialidades Ya que el médico Ortopedista Me dicen mucho Es que nunca Está el mismo Traumatólogo Porque cambian Bueno Hay rotación De personal O salieron De vacaciones O se cubren Y ese tipo De circunstancia Lo importante Es que nosotros Tengamos Nuestro expediente En tiempo Y en forma Que nosotros Si tengamos Bien Cronolizado Ayer vi a una señora Una conferencia Y lo tenía Tan ordenadito Que hasta le dije Señora Vengas a trabajar Conmigo Pero así Con sus Con sus clips Bien Bien Por día Casi llevaba La historia Así háganlo No les lleva Nada De tiempo Ok Ya que Hizo esto Hay que decirle Al médico Traumatólogo Que nos mande A salud En el trabajo Muchas de las veces Nos va a decir Bueno Yo no soy de esos No sé Yo estoy cubriendo Yo nada más vine hoy Soy cubre vacaciones Esto que lo otro Entonces pasamos A la coordinación Médica De traumatología Ortopedia Y o a la de la Especialidad Correspondiente O si no A la subdirección Si O si no De manera directa Podemos ir A solicitar En salud En el trabajo Nuestro ST3 Con nuestro Expediente Ya que La médico O el médico De salud En el trabajo Muy amablemente Nos va a revisar El expediente Nos va a decir Si señora Si señor Su cita es para Tal día Muy amablemente Muy cordialmente Nos van a A dar la fecha Y listo Las dos leyes Amigas Amigos 73 Y 97 Que es esto De la 73 97 Todos Las personitas Que se Inscribieron Al IMSS O estuvieron Al IMSS Antes Del primero De julio Del 97 Son ley 73 73 Las demás Somos Ley 97 Así está Dividido Si Ok Entonces Las dos leyes Se pagan Igual Con los mismos Porcentajes De la ley Federal Del trabajo Artículo 514 Por favor Se los comento Si Suscríbanse Por favor Otra cosa Que me preguntan Mucho Las personas Que tienen Un ST3 Y un ST4 ¿Es compatible Mi pensión Con la pensión Del bienestar Que otorga El gobierno Federal Si Si es compatible Si la pueden Tener Si cumple la edad Creo que es Hasta los 63 Años Hasta el momento Entonces Si Si es compatible Ok Amigas Amigos Les mando Un abrazo Les pido De favor Que se suscriban Al canal Compartan El video Y Fáblos Bendiga Ahí está El whatsapp Contáctenos Para Asesorarlos De la mejor Manera posible Un abrazo Hasta pronto Muchas gracias Adiós Adiós Gracias por ver el video.